Durante la jornada de este viernes 27 de noviembre se dio comienzo al programa Conadi Más Cerca que busca acercar los distintos entes públicos a la comunidad y poder ayudar a regularizar sus diferentes trámites en donde durante esta mañana los distintos programas de Conadi se hicieron presente en la plaza de la comuna de Ango. La verdad es que estamos muy contentos, hemos querido acercar los servicios públicos hacia la comunidad y en este día Conadi Más Cerca está con funcionarios de Conadi atendiendo los requerimientos y las dudas y consultas que a lo mejor no podríamos atender directamente en Temuco a personas que están aquí en esta ciudad y que hemos querido venir para poder materializarlo de una manera más efectiva. Conadi Más Cerca también incluye la atención virtual que vamos a iniciar y que ya hemos experimentado durante esta última semana que es a través de un correo electrónico para personas que tengan la plataforma Meet o Zoom y se puedan comunicar en 24 horas con un funcionario de Conadi que les pueda resolver las dudas y consultas que tengan en cualquier tipo de materia relacionada con Conadi. También durante esta jornada la Ceremi de Bienes Nacionales Natalia Rivera entregó 13 títulos de dominio en la comuna de Angol en donde también ayudó a regularizar propiedades a través de su oficina móvil. 13 títulos de dominio vamos a entregar hoy día a Angol, estamos entregando todos de la comuna de Angol, estamos entregando periódicamente, van saliendo de los conservadores y nosotros los vamos entregando ya que las personas no pueden seguir esperando este documento que necesitan muchas veces para postular a la instalación de electricidad, postular a subsidios de INDAP, subsidios de vivienda, así que hoy día vinimos a entregar estos 13, pronto vamos a tener mejores y más buenas noticias para la comuna así como lo estamos haciendo en toda la región de la Araucanía para que más familias de la región sean propietarias. La iniciativa denominada Conadi más cerca lleva las principales prestaciones de la corporación y de otros servicios relacionados hasta las comunas de la región, evitando así que las personas deban concurrir a las oficinas de Temuco, la que se suma a un sistema para atender público por videollamada.